Ya dieron inicio las clases de la carrera de Tecnicatura en Psicología Social en el Instituto Superior San José I27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. La verdad que es un gusto y es siempre una sorpresa de que siempre haya gente que elija la carrera. Siempre arrancamos con un lindo grupo de alumnos. ¿Qué están haciendo Luis en este momento? En este momento comienzan los talleres, el primer taller del año para el segundo y el tercer año. Este fin de semana, perdón, este fin de mes comienza el cursado regular de los que ingresan a primer año. ¿Por qué es tan atractiva esta carrera? ¿Qué la hace? En principio creo que en este momento es porque es la única que tenemos semipresencial. Como la mayoría de la gente trabaja o necesita trabajar, está buscando formaciones que no les lleven mucho tiempo reloj. Y en segundo lugar, porque es una carrera que ayuda muchísimo en estos momentos de crisis o por lo menos de preocupación económica y social, para tener como una mirada un poco más objetiva de lo que pasa. ¿Qué hacen en los talleres y qué hacen en las clases? Bien, en los talleres se trabaja mucho lo corporal, las emociones, muy poco de avance teórico en los talleres, porque los talleres en realidad es un refuerzo de lo que queda del teórico. Y en los teóricos son ya pautados el plan de estudio, que es una materia por mes. ¿Materias, por ejemplo? ¿Cuáles son? Bueno, la básica de todas y que es anual en los tres años es instituciones, porque la orientación de la tecnicatura es con acompañamiento institucional. Allí se hace todo un abordaje teórico respecto de qué son las instituciones, qué pasa dentro de las instituciones y cómo se pueden acompañar. Una tecnicatura que fue reformulada. En sus inicios era de cuatro años, ahora de tres. Sí, en realidad la reformulación viene por planes de estudios de Nación. Todas las tecnicaturas en la provincia se tienen que adaptar, nos tuvimos que adaptar en realidad. Los cambios en planes de estudios también, o sea, los planes de estudios en las tecnicaturas vienen aprobados por términos, por determinada cantidad de cortes. En este momento nosotros estamos transitando, creo que, la última corte de esta modalidad. Es probable que tengamos que reformular ya para el año que viene.